A ver si ahora si no acuchillas cuando Estoy apuntando, ya le golpeé el stick derecho como 100 veces Contra la pared, a ver si si ya Está muy sensible cuando está nuevo el control Del Playstation 3 ¡Viene un chico! ¡Flanqueo, flanqueo! ¡Ay, volviste a cuchillo de tu estúpido stick! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡No cuchillas, chingadera! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no.